Viene, 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 viene... Tantayox, dímelo, mi hermano, ¿cómo usted está? ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Bien, de lo mejor, aquí estaba explicando con la señora, aquí, explicándole a la señora. A veces hay una mala información, déjame explicarle, déjame aprovechar contigo un momentico. El problema es ese, que muchos cubanos, todos esos cubanos que salieron de Cuba en los primeros días de la Revolución, en los primeros meses, o los primeros años, muchos de ellos tenían visa, y pudieron llegar a Estados Unidos con visa. ¿Y qué pasó? Después llegaron a Italia. Después, la visa se le venció y se quedaron ilegales. En aquel entonces, no había ese problema con los indocumentados, ni había problema de nada de eso. Ese no era un problema en Estados Unidos en aquel entonces. Pero llegó un momento de que había 125.000 cubanos indocumentados. Y yo se dijo, espérale, caballero, este problema es que hay que resolverlo. Y se creó la ley de ajuste cubano. Y no solamente era para los cubanos, fueron para los haitianos y para varias nacionalidades más, que también tenían ese mismo problema en aquel entonces. Exactamente. Nos ajustamos y esa ley se ha mantenido hasta el sol de hoy. Se ha mantenido, se la han hecho, se creó también, se creó la de pies secos, pies mojados. Porque antiguamente, ¿qué pasaba cuando aquellos hermanos al rescate en los años 90, en los 80? Los cubanos salían en balsa, o en botecitos, o en cualquier movería, los recogían en el mar, y los traían para Estados Unidos y se volvían legales. Tú sabes, ¿qué pasó cuando el problema después del 94, después del 94, el gobierno cubano con Fidel se pusieron de acuerdo y dijeron, oye, mira, con Clinton dijeron, espérate, vamos a crear la ley de pies secos, pies mojados. Que fue cuando Fidel dijo, todo el que se quiera ir, que se vaya. Nosotros no podemos cuidar más las costas al gobierno norteamericano. Y ahí fue cuando los americanos dijeron, Clinton dijo, espérate, si llegas y pisas territorio norteamericano, te haces legal. Pero si no llegas, vas para atrás. Si te cogemos en el mar, vas para atrás. Tú sabes, porque aquí era, te cogían ahí en el primer beril, en Cuba, en el primer beril, a una milla de distancia del malecón ahí, te cogían y te lo traían para acá. Y eso dijeron, no, 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 no. El problema es que hay mucha gente desinformada que no conoce y habla muchas cosas a veces. No es la señora, no es el caso de la señora, sino... Hay muchos desinformados. Hay muchos desinformados. Que no saben, que no conocen, que aquí hubo muchos cubanos indocumentados. Y que la mayoría de nosotros nos acogimos a la ley de ajuste cubano, que no tiene nada que ver con asilo. Los que vinieron asignados tuvieron que aplicar desde Cuba. Y ahora se ha vuelto, nuevamente, se ha vuelto una moda, porque como ya no pueden entrar, ahora se presentan en la frontera y piden asilo político para poder quedarse. Para poder quedarse. Que no son asilo político. Porque antiguamente, cuando le decían, ¿qué te vas a coger? No, 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 la ley de ajuste cubano. Ninguno se acogía asilo. Porque cuando te cogías asilo, el tratamiento era completamente diferente. Te metían preso, esto, lo otro. Y después no podías. Y como todo el mundo quería regresar a Cuba, a ver a su familia. Claro. O sea, decían, no, no, no. Ajuste cubano. Ajuste cubano. El 80% de que sale de Cuba es problema económico. Eso está más que... Al año y un día, y eso de que al año y un día, al año y un día, usted tiene derecho de aplicar. Que usted aplica a la residencia. Que actualmente se demora mucho. En otros tiempos se demoraba menos. Tres, cuatro, cinco meses. Ya tú tenías tu residencia. Y después que tengas tu residencia, usted tiene el derecho de regresar. Porque usted es un refugiado, no un asilado. El problema es que aquí cambiamos las palabras y le cambiamos las cosas. Y la gente se confunde y no entiende bien las cosas. Pero no, no tiene nada que ver asilado con refugiado. Bueno, vine a verte porque quería felicitarte por la directa, como dicen ustedes, que tuviste con el... Tuvimos varios hermanos aquí. Ahí está Roger por ahí abajo. Roger. ¿Cómo se llama el otro muchacho? Lo que pique el pollo, Feli, que fue la obra maestra detrás de todo esto. Y quería felicitarte dos veces. ¿Qué pasó ahora? La primera por el ciudadano americano que vino y planteó el tema del racismo, que estuvo muy importante. La segunda es que se te está haciendo el chat muy importante y están acudiendo personas con un prestigio importantísimo. Porque tuviste el segundo invitado fue una persona que hablaba en Grevlios. Hablaba en Grevlios. Un idioma de... En Grevlios, sí. Hablaba en Grevlios. Idioma de Harry Potter. Y me parece que fue una aportación importante porque este señor manejaba una serie de talk secret importantísimos donde tenía conexión, hizo una conexión de para allá con el clero. Y yo creo que eso te dio... Ah, tú hablas del señor que ayer... Ah, bueno, sí, que el papa comunista y que lo puso Fidel y las canes probablemente... Y aparte, sí, tenía un toque muy importante el hombre. Una lástima, porque esas son las personas que ayudan mucho, motivan mucho que se desarrolle un poco el canal. ¿Me entiendes? Que las cosas fluyan, ¿no? Porque a veces cuando... Es lo que te digo. Lo que te estaba diciendo. Cuando estamos más o menos similar, caemos como en una ola así, tú sabes, ¿no? Pero estas personas se necesitan a veces para motivar el chat y la gente entra y comenta, dan su opinión. Y así, eso es muy importante. Sí, pero fue complicado, ¿eh? No, y lástima fue que no se pudo entender. No se pudo entender lo que el hombre estaba hablando. No se entendía bien, se le cayó la comunicación, después no entró más. Yo estaba cazando la balsa y si volví a entrar. Pero no, no entró más, no entró más. Yo no lo... Yo estuve... Yo vi la retransmisión que hiciste, ¿no? Que tú bajaste el... Pero no le entendí nada. Porque dijo que... Estaba complicado, estaba complicado entender. Que Fidel había muerto y que la CIA lo había tapado. Y que había una conexión entre la CIA y Cuba. Donde se... Cosas, cosas... Marín, Marín, un hermano que anda por aquí ahí le preguntó. Pero ven acá, Fidel... Porque él dio como a entender. No sé, yo tampoco lo entendí muy bien. Como que Fidel no estaba muerto. Que estaba vivo. Exactamente. Hubo cosas raras ahí que yo no entendí tampoco bien, tú sabes. Y que era una... Que Cuba estaba ahí porque la CIA y el gobierno de los Estados Unidos le convenía ahí. Y una serie de poniendas entre la CIA y Estados Unidos. Y yo le iba a decir a él que también posaba carriles, ¿no? Si habló que... Sí, sí, ya sería él. Hoy en día... Esto viene hace mucho tiempo, ¿no? Pero se ha puesto muy de moda las conspiraciones. En los últimos tiempos. Tú te das cuenta que todos son conspiraciones. Y la conspiración de esto, y la conspiración de los otros, y la conspiración, y una conspiración, y una conspiración. Y yo, caballero, ¿y por qué? ¿Cómo llegamos ahí? ¿Cómo llegamos ahí a que todo es una conspiración? Y que ya el gobierno no... Lo que dice el gobierno es falso. Y que ya todos estamos cuestionando todo. Entonces, ¿en quién vamos a creer? ¿A quién le vamos a creer? A ver, pero esto no es nada más que falta de información y conspiraciones hechas sobre la base de criterios tóxicos y tontos. Porque, a ver, ¿cómo tú crees que el gobierno cubano va a tener contacto con la CIA? Vamos a partir de ese principio. Segundo, el gobierno cubano va a tener un lazo estrecho, un lazo, por muy mínimo que sea, con la contrarrevolución de Miami. Eso es absurdo totalmente. Pero sí te puedo decir que el gobierno cubano siempre tuvo contacto con el gobierno norteamericano. Siempre. Sí, sí, pero... Una cosa es el gobierno... Una cosa es el gobierno americano... Una cosa es el gobierno americano... Porque, a ver, a Cuba visitaban senadores. ¿Qué ha dicho? Representantes militares. Tenían contacto, conversaciones. Eso, como en Cuba, la prensa... No hay una prensa donde se habla de todo, donde hay una prensa amarillista, una prensa libre, podemos decir. Tú sabes, tú no te enteras. Pero de que lo hubo, lo hubo. De que hubo contactos, de que hubo conversaciones. Hay una historia de que supuestamente Fidel le comunicó a Ronald Reagan de que ellos se enteraron de que lo querían asesinar. Y parece que fue real, porque al final le hicieron el atentado. Sí, sí, sí. Es un discurso. Es un discurso. El comandante lo dijo. Exactamente. El comandante dijo que había tenido contacto con la policía secreta de los Estados Unidos, de la policía secreta de Estados Unidos, y planteó que le había llegado la información a ellos de que querían asesinar a Reagan. Y él lo dijo. Es un discurso, Fidel Castro. Bueno, es que, tú sabes, todos sabemos que la inteligencia cubana, la seguridad del Estado en Cuba funciona, y estoy seguro que le llegó alguna información por algún lado. Aparte, mira, todos estos gobiernos se entienden al final. Todos los gobiernos. Y cuando no te conviene, porque a ti no te conviene, usted pasa la información. Cuando te conviene, te la calla. Y cuando quieres lucir bien, le pasa. Cuando no, esto es muy complejo. Y nosotros, como somos muy superficiales, somos muy superficiales, miramos las cosas por la ribita. Miramos las cosas por la ribita. Más bien es falta de información. Es falta de información. La gente, al no tener la información, se hace un rollo, se hace un marrón en la cabeza, y habla sin conocimiento de causas de ningún tipo. Oye, déjame leer esto, dice el centurión romano. Saludo, mi hermano, gracias por esto. Dice, saludo desde Roma. El socialismo es un complejo de ideologías. Ideológico. ¿De ideologías? Sí. De igualdad. De igualdad. Y conocí mi... Pero yo no veo que económicamente es pensar en todas las... En todos los pueblos. En la raíz... Yo tengo que leer esto como siete veces después. En la raíz, desarrollado hoy, socialdemocracia con economía mixta. Voy de nuevo, voy de nuevo, porque tenía que leerlo primero despacito, para después leerlo con un poquito más de velocidad. Y no creo que lo voy a leer muy bien todavía. Claro, no se ríen, se están riendo. Oye, no se están riendo, que lo voy a los echar ahí. Que lo estoy viendo, no se están riendo. Dice, saludo desde Roma. El socialismo es un complejo de ideología, de igualdad, y económicamente es pensar en todas las... Todas las poblaciones. Hoy en los países desarrollados hay socialdemocracia con economía mixta. Así que es lo que yo vengo diciendo, economía mixta. Oye, gracias, mi hermano, gracias. Gracias por ese comentario. Y esas palabras tan complicadas que tú buscaste para que yo me complicara más la vida. Gracias, mi hermanito. Gracias, gracias, gracias. Gracias. No, y es así. El problema es que a veces a mí no me... Pero esto es una economía mixta, donde son socialismo y capitalismo. Porque se ha visto... Aquí lo tienes. Aquí lo tienes. Aquí lo tienes específicamente en España. Aquí lo tienes en España. España es un país capitalista. España es un país... España es un país capitalista. Un país capitalista de libre mercado, de libre comercio, de libertad. Hay clínicas privadas. Hay clínicas estéticas. Hay un conglomerado de hospitales privados. Pero también hay un hospital que... Una red social. Hay una red social. Hay hospitales... Para que no quiera aplicar, que no tenga dinero para todas esas cosas. Que vaya a esos lugares sin ningún tipo de problema. Y te quedaste... No, no, no. No, no. A ver, aquí los hospitales privados tienen un grave problema. ¿Cuál es el problema que tienen los hospitales privados? Que no compran el equipamiento que necesitan un hospital como tal. Y se subsidian con los hospitales del Estado. Por ejemplo, tú vas a un hospital para hacerte un TAP. Y en ese hospital privado no hay TAP. Entonces, ¿qué es lo que hace el hospital privado? Te da un documento para que tú vayas... Y te remita... Al hospital privado. No, que tú vayas al hospital público. Te hagas el TAP. Entonces, el gobierno le pasa el recibo a ellos que son 1.800 euros por hacerte un TAP. Se lo cobran a la privada. Y la privada te lo cobra a ti. Si tú estás atiendote por la privada. Pero si tú... Hay muchos ricos que se atienden en la pública. Muchísimos. Que no van a la privada. Porque aquí sucedió un problema en el 2008. Que es una crisis económica terrible aquí en España. donde padres hacían cola en latones de basura con sus hijos para coger comida. Porque los mercados por la noche sacan comida cuando están cerca de caducar, deben ser. Vale, tienen un rango de caducación de 15 días. O sea, cuando están cerca de los 15 días, votan el... Exactamente, votan el producto. Un producto que se puede consumir. Claro. Está claro. Pero lo que pasa es que como ya el concepto de votarlo a la basura, la gente no lo toca. Pero los que estaban necesitados iban allí con un bolso y recogían eso para sus hijos. O yo mismo le estaba haciendo el cuento a un amigo sobre ese mismo tema. Yo tengo un video. Yo tengo un video sobre eso. Uf, hace 3, 4 años yo lo hice. Yo trabajé aquí en una compañía que se dedica a exportar, pero solamente... Ellos pueden comprar, le compran a las compañías, no pueden vender en Estados Unidos. Solamente es para exportar a las islas del Caribe. Y ellos, todo lo que tiene que ver con laterías, Span, San Montuna, todas esas cosas. Y todo lo que tiene que ver con Cogate, Palmolive, Suavitel, todas esas cosas. Ellos se dedicaban a exportarlo para las islas del Caribe. Pero, ¿qué pasaba? Que cuando llegaban las ventas, no estaban muy buenas. Y los productos, llegaba el vencimiento. O sea, todos los meses, todos los meses, se hacía una revisión del producto. Los productos que tenía un mes y medio o dos meses ya para vencerse. Ellos traían un camión de basura de esos, unos tanques de basura enormes de esos. Los ponían ahí y nosotros... Papá, en mi casa nos faltaba el espalda, la chanchicha. Porque eran latas que le faltaban un mes, dos meses para... Sí, exactamente. Y no iban a votar, porque era para votarlo. Lo que pasó con los hospitales aquí, que esos hospitales, cuando vino la crisis económica, cerraron. Y los públicos que estaban equipados, la derecha se lo vendió a los privados. Habían unos 386 hospitales y se quedaron en 300. Se lo vendieron 86 porque estaban equipados completamente. Date cuenta que un equipo de TAP cuesta 15 millones de euros. Son equipos caros, son equipos costosos. Una resonancia, un equipo de resonancia magnética vale 27 millones. Entonces, los privados no se gastan el dinero en eso. Los privados tú vas allí y te mandan para la pública, para que la pública lo haga. Exacto. Entonces, ese. Pero muchísima gente de dinero, que los conozco, van a la pública. Porque la pública sí está equipada completamente. Oye, mira, oye, si son ricos, es porque han sabido ahorrar dinero o han sabido cómo mantener su dinero. Oye, mi hermanito, quédate por aquí para que te quede adentro. Dale, no te me vayas lejos, déjame leer esto, que esto está sabroso. Dicen más por Cuba. Voy, 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 voy. Repite conmigo. No sé leer. Necesito remediar. Remediar, sí, remediar. Necesito remediar. Sí, está bien remediar. Pues repito de nuevo. Repite conmigo. No sé leer. Necesito remediar. Remediar. Cuando tú hablas de remediar, es como tarea y eso. Sí, cuando tenía que hacer las tareas y eso en la casa. Sí, necesito. Necesito. Yo necesito, de verdad. Yo estoy grave, grave. Pero me dieron otra cosa. Me dieron la oportunidad de pensar. De verdad, no leo bien. Todos lo saben y nunca lo he negado. Pero tengo la cabeza lista para pensar. Soy un pensador. Oye, gracias, mi hermanito. Gracias. 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 Gracias.